Siéntese por aquí Veamos, ¿qué le dice el nombre de Edelmira Chukervisiesto? No entiendo, me parece medio feo el nombre A ver si nos entendemos En primer lugar, yo soy el que está en condiciones de hacer los chistes Y en segundo lugar, aténgase a lo que dice aquel cartel Gracias por gesticular bien Gracias por gesticular bien Claro, o sea, ¿qué es gesticular? ¿Cómo es? Que cuando se dirija a mí lo haga con propiedad Ahora dígame, ¿qué sabe sobre Edelmira Chukervisiesto? Ah, que sin nada Así que nada A ver, vamos entonces ¿Qué le dice el nombre de Raúl Liliano Vecícula? Eh, o si, o sea, si yo lo conozco No, no sé quién es, perdóneme ¿Qué le dice el nombre de Ahoma Hull Dispencer de Alacranin? ¿Qué sida? Ah, no sabe, aunque no sabe Bueno, entonces sabrá quién es Mauriciana Chukervisiesto Tampoco, me suena parecida a la que dijo antes Pero no sé, debe ser pariente Ah, muy inteligente, ¿verdad? ¿Qué le dice el nombre de Alabanzo Moscardone? Nunca lo sentí nombrar Cabaño Cristo Fricciones No sé, me confunde con todos esos nombres Ah, dígame algo sobre Tenaza Claribel Paréntesis Lo siento, no sé de quién me habla Sir Malcom Plátano Split Mmm, paso Mmm, Arthur Conan Freud Eh, paso Astor Pisingallo No lo conozco Por lo menos hábleme de Germinacio Frutazana Yo sé Ah, ahora sí Ahora sí que está atrapado Le pronuncié su propio nombre Y no se dio cuenta Porque solo busqué evadirme Ah, ahora vas a ver vos Lo que es bueno vos Sí, ese no es mi nombre Estoy equivocado Yo me llamo Remember Remember Remember, me dice Sí Es que me querían poner el nombre de todos mis tíos Para recordarlos Pero como ella era mucho Entonces directamente me pusieron un remember Que es sinónimo de acordarse en otro idioma Eh, no Antónimo No, sinónimo Bueno, sí, sí Eso no viene al caso A ver, esperen que me fijen algo Este Ah, acá con razón Con razón Ya me parecía que algo andaba mal Remember Suárez Usted tenía que venir mañana Pero por qué me hace confundir así Yo no tengo la culpa Usted me dijo que venga el martes ¿Y si hoy es lunes? Hoy es lunes Encima se da el lujo de hacerse gracioso El martes tenía que venir ahora Usted está ocupando el lugar de otro sospechoso ¿Yo dónde lo saco al sospechoso ese, señor? Uy, discúlpeme Lo que pasa es que con esto del fin de semana a largo Yo estaba convencido de que hoy era martes Pero qué caradúas Qué vergüenza Un hombre grande Mire, yo le digo una sola cosa, eh Si este sospechoso Que acá tiene que venir ahora Lo tiene bien especificado Si no es fruta sana Si se llega a consolidar como criminal Usted la va a pagar muy caro Porque usted es el responsable de este asunto A mí me parece que usted tendría que haber empezado en la interrogatoria Preguntándome mi nombre Vos no me vas a decir a mí Cómo hacer mi trabajo A mí me va a enseñar Cómo tengo que interrogar ¡Ja! Me va a hacer reír de la risa Me va a hacer reír de la risa ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mandate a mudarse a mí mismo de mi despacho Porque te voy a cagar a tiros Tranquilo, pero te voy a cagar a tiros Está bien, está bien Yo me voy por un escenario Pero, ¿vengo mañana? Mañana a las 8.30 Mañana martes No, hoy lunes Mañana Vos no vas a aprender Vos no vas a aprender ¿Sabés lo que tengo acá? Sí, sí, sí Hasta mañana Discúlpeme, discúlpeme No, no, en serio ¿Sabés lo que tengo acá? Yo vengo mañana temprano, señor Perdóneme, en serio No me mate, no me mate Yo pensaba que era lunes Se los juro, por favor No me mate Así vas a aprender vos Cosa bárbara No, yo antes no era así Yo antes no era así Yo tuve una infancia linda No era así Era un chico bueno Qué cosa No, pero él se lo merecía Cómo me hacen renegar estos negros Por favor La vida me modificó mucho Bueno, bueno En verdad Sí, sí, sí Yo era un poco así Siempre llevé la justicia en el alma A ver, a ver, a ver Ah, no te lo puedo creer Ah, pero qué cosa de loco, che Bueno, no es para tanto También soy humano Agarrares humano Pero qué cosa loca Mira, vos tenías razón el pendejo Hoy es martes